... ¿Qué tal audiencia de Prensa Libre Casanare? A esta hora, unidades judiciales del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación hacen el levantamiento del cuerpo de una persona que fue hallada sin vida a la orilla del río Carabozur. El rescate del cuerpo fue necesario realizarlo con apoyo del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Yopal. A esta hora, precisamente, finalizan las labores de rescate del cuerpo y se realiza el procedimiento judicial para el levantamiento de este cadáver. Hasta ahora, pues no se conocen más detalles sobre la persona, el sexo de la persona hallada, como señalamos, acá en la ribera del río Carabozur, en la ciudad de Yopal. ... 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